Ante los diferentes actos presentados en las primeras sesiones municipales del Consejo de Pérez Celedón este año, la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de la Región Brunca emplazó a los y las regidoras en una carta enviada al Consejo la agrupación califica de bochornosa las últimas sesiones. Nuestra organización ha visto con gran preocupación el accionar de nuestro Consejo Municipal, en el cual hemos sido testigos como sesión tras sesión. Se presentan actos bochornosos que a los ciudadanos honestos nos causa vergüenza por la pobre imagen que proyectamos, precisa el comunicado. Cuestionan además que el cantón siempre ha sido catalogado como progresistas, pero que ahora los integrantes del Consejo se empeñan cada día más en poner en aras del suelo ese prestigio. Pensamos que ninguno de los integrantes del Consejo se salva a la crítica, porque hace falta no tener vergüenza para empeñarse en estar en un ente en donde se producen los actos que en cada sesión municipal vemos, agregan. Por ello, la Cámara hizo un llamado a rectificar y a que se dediquen las sesiones que sean necesarias para hacer un alto en el camino y enderezar el rumbo, modificando el comportamiento o que renuncien. También que tienen una tarea de sobrepasar los intereses personales y los compromisos políticos que puedan tener para sacar adelante al cantón. Finalmente, señalan que la Cámara de Comercio se mantendrá alerta para actuar utilizando los mecanismos legales y sociales, con el fin de poner un alto a esa indignante situación.